¿Quiénes creen ustedes que están disparando a Manzalva? ¿Quiénes creen ustedes que están disparando a Manzalva? ¿Quiénes creen ustedes que tiene ahora la policía y la Guardia Nacional? ¿Quiénes creen ustedes? Me reyes reyes. Y que vengan por mí. Se los agradecería. Les agradecería que vinieran por mí. Y me quiten la vida. Porque ya me la quitaron. Ya me la quitaron. Yo no tengo cómo ir a mi casa. Porque no está mi hijo. No está mi hijo. ¿Cómo hago yo para devolverle? Le pido a mi casa porque mi hijo no está. Eso desgraciado. Rompieron todos los portones y se burlaban de la gente. Mi hijo corrió desde el distribuidor hasta aquí. Y se desmayó entrando al portón. Y le dijo, no me dejen morir porque tengo un hijo. Pero vamos a Jacobs. Loco. No.